Música Llega la nunciatura Entra por allá de la puerta principal Y nosotros estaremos Bueno, los que están aquí Viven aquí, trabajan aquí Estarán todos sentados aquí Y el Papa viene aquí Se va a arrodillar acá Y a rezar El Señor que está aquí en el Sagrario Que es el verdadero jefe de la casa Y el Papa es su vicario Va a rezar por él Para él, por Colombia Querido pueblo de Colombia Dentro de pocos días Visitaré vuestro país Es un privilegio Para todos nosotros Para todo Colombia Y es como peregrino de esperanza Y de paz Para celebrar con ustedes La fe en nuestro Señor Y también para aprender De vuestra caridad Y vuestra constancia En busca de la paz Esto que admiro Con el Papa Francisco Es su senciliés Que es una persona Muy sencilla Muy simple Pues de lo que más valoro Del Papa es su humildad Nos han comentado Que él de repente Va y almuerza Con los empleados De ahí del Vaticano O sea, lo de lo que yo he escuchado Entonces es un Papa Un ser humano Muy humilde Que se da a la gente Bienvenido a Colombia Nosotros lo amamos Gracias Santo Padre Por haber venido a Colombia Bendígame Y bendiga a Colombia Bienvenido a Colombia Lo tenemos muy presente En nuestras oraciones Que Y que Por favor También ore por nosotros Porque también lo hace Con mucho gusto Hermanos y hermanas colombianos Deseo vivir estos días Con ustedes Con ánimo gozoso Con gratitud al Señor Los abrazo Con afecto Y pido al Señor Que los bendiga Que proteja Vuestro país Y les conceda La paz Y a nuestra Madre Y a la Virgen Santa Que los cuida Y por favor No se olviden De rezar por mí Gracias Y hasta pronto Hasta pronto Más Demge Y Más Más M é Más 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 ¡Gracias!